De ese último tercio, de la cuarta bandera de calle La Sosa, ¡atento! ¡Atento a la banda! ¡Uy! Nadie el tercio sabía Quién era aquello pecho mulo Que ese corazón disimuló De noche en el barracón Yo contaré la historia Pa' que sacrare la cosa Que esos perezos mulo Son todos en calle La Sosa Y no vea como bebía Y no vea como alabar Y no vea como volvía Y no vea como volvía ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Un respeto ¿No vea que estamos aquí ante la una bandera? ¿Eh? Más de uno va a ir a la peluquería Todo del tirón ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Seguimos? Sí, señor Somos novios de la vida De la huelga y del amor Somos novios de la morita De los porros Y también De la amor ¡Ey! Y los porros pa' mí Y los whisky también Y a la hora de matar Y los pocos pa' ti Y ahora bailo casa ¡Ey! Y los porros pa' mí Y los whisky también Y a la hora de matar Y los pocos pa' ti ¡No te cae! ¡Ey! 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 ¡Los niños son los niños! ¡Los niños son los niños! ¡Atento, Chalcio! ¡Que vamos a ser reír! ¡Adiós, tío! ¡Mira, ahi! ¡Sí! ¡Ahí de ti! ¡No vean que hembra! ¡Ay de la cima, eh! ¡Esto, eh! ¡Esto, eh! ¡Esto, eh! ¡Esto por fuera! ¡Esto de lo que es! ¡Una hembra! ¡No es que está buena, eh! ¡Esto está buena! ¡Pruvéstos! ¡Pruvéstos, ahora vete la casca! ¡Coya que se quede ahí y venemos a besar! Ahora va a irte a la casca, pita esto. Lo mismo que te estaba haciendo la cariña. ¡Atento con el primer paso doble! ¡Paco quiere! ¡Banda! Señor. ¡Paco quiere dar al loro, al loro en que no lo veía! ¿Qué le ha pedido a la junta de un equipo de radiofonía? En varias ocasiones se retrasa el regalito. No te apures, amigo Paco, que pa' ti lo me he cosido. Al recibir el paquete, Paco sí se pone contento. Y la risa fueron lágrimas, a ver lo que venía adentro. Con esa radio Paco, soñaba en la sedada vacilada. Y fue por culpa de esa radio, que a Paco le dieron la bacalada. Y este es el artiluvio, que no se entenó lo veía. Donde puso radio en el bar, los comentarios de su vengancia. Y este es el artiluvio, que está muy sucio y no tiene el botón. ¡Como no tenemos prudencia en el cima de la unta! En el cima de la unta, que se lo venga por los cojones. ¡Como no tenemos prudencia en el intention de su vengancia! ¡Como no tenemos prudencia en el gol! ¡Como no tenemos prudencia en elleanx! ¡Como no tenemos prudencia en el canal! ¡La de Navan! ¿Me sabes tú? ¿Loro de patinete? Síee! ¡Loro de patinete! te van a meter un pelado que la idea no se te van a ver que se van a salir si está esto atenta ahí para cantar el piropo con arte y con sentimiento un momento está esto que esta no para ahí quieta ahí a ver si le gastamos las pistas el piropo dedicado a Nerpa con arte con sentimiento banda Vivo en un rincón de España donde la gente se...